Siempre decimos que el miocardio, el músculo del corazón del bebé, es un músculo cero kilómetros. Es decir, no ha tenido factores de riesgo como tabaco, hipertensión, estrés, por ejemplo. Entonces, es extraordinaria la recuperación que uno ve de un bebé operado y a los siete días está tomando el pecho con la mamá, por ejemplo. Hace a que la cirugía esté bien hecha y ese miocardio responde rápidamente, digamos. A propósito de esto que señalabas, ¿por qué el estrés incide tanto en el corazón? Eso sucede, hay descriptos en niños ya, ¿no es cierto? Que vamos a ir un poco al tema de prevención. Es una pata que también la tenemos media floja en la prevención. Porque dicen, los chicos no sufren estrés. Sí sufren estrés, obviamente que sufren estrés. Y esto está estudiado en la neonatología, por ejemplo. Los niños que están sometidos a ruidos, al pinchazo, al trauma, tienen frecuencia cardíaca más alta, tienen presión arterial más alta, tienen mayor incidencia de hemorragia cerebral porque los vasitos se rompen por el estrés. Es decir, por ahí no hay otra, digamos. En la neonatología no tenemos otra. Pero sí va a incidir, sobre todo, el estrés y el sobrepeso en los niños. Tan descripto que ya hay placas de ateroma, o sea, las placas de colesterol, en arterias en niños de tres años en más. O sea que uno dice, bueno, es el gordito sano, el viejo concepto que se está cambiando ahora. Porque lo que queremos es justamente que un niño tenga una dieta balanceada, que tenga a base de verduras, de frutas. Y no es un speech que tenemos los cardiólogos, sino que vemos lamentablemente jóvenes de 20, 30, 40 años que ya tienen problemas coronarios, problemas de dislipidemia y todo eso. O sea, lo que queremos hacer es prevenirlo desde la infancia. Gracias. 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 Gracias.